¡Hola! Y bienvenidos de nuevo al torneo de titanes. Estamos en vivo en el gran salto aéreo de Race Ace, donde el cielo es el límite. Vamos a ver lo que nuestros Monster Trucks enfrentarán hoy. Primero, la carrera sobre las colinas, hasta la caída más empinada que hemos visto. ¡Mira eso! Luego tomarán impulso y se elevarán a través del aro de fuego colgante. Será mejor que nuestros Monster Trucks mantengan la calma. La Copa Titan está en juego. ¡Acepto el reto! ¡Oh, oh, oh! ¡Me encanta un buen desafío! ¡Y aquí vamos! Primero... ¡Racker Dodger! ¡Versus... ¡Race Ace! ¡Enciendan motoras! ¡Wombsers! ¡Qué comienzo para esta competencia puesta abajo! ¡Vamos a verlo de nuevo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Ambos Monster Trucks tienen un comienzo rápido en las colinas! ¡Race Ace es líder! ¡Va por delante de Roger Dodger! ¡El salto se ve limpio para ambos Monster Trucks! ¡Oh! ¡Roger Dodger se desvía a la izquierda para evitar el bucle de fuego oscilante! ¡Race Ace se enfrenta al calor y cruza el bucle y la línea de meta! ¡Qué final! ¡Sí! ¡Asumiré cualquier reto! ¡Pype Alarm! ¡Versus... ¡Tiger Shark! ¡El bucle de fuego espera a su próxima víctima! ¡Oh! ¡Siente el calor! ¡Repitamos eso! Es un comienzo rocoso para Tiger Shark, ya que Five Alarm está muy por delante. ¡Five Alarm desciende a toda velocidad! Parece que Five Alarm tiene todo bajo control. ¡Oh no! ¡Qué quemadura! ¡Five Alarm golpea el bucle de fuego y se estrella justo antes de la línea de meta! ¡El camino está despejado y Tiger Shark se inclina hacia la victoria! ¡Tarón, tarón, tarón, tarón! ¡Tiger Shark gana! ¡Deme Al Frenesí! ¡Megagroex está calentando para la próxima carrera! ¿Cuáles dientes son más afilados? ¿Los tuyos o los de Radical Racer? ¡Eso sonó bastante agresivo! ¡Megagroex vs. Radical Racer! ¡Estos Monster Drops sí que son resistentes! ¡Está haciendo calor aquí! ¡Corre esa repetición! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso fue grandioso! ¡Comienzo sólido para ambos Monster Drops! ¡Mientras vuelan por las colinas, Radical Racer toma la delantera de la empinada caída! ¡Está nariz con nariz en el salto y a través del bucle en llamas! ¡Parece que Megagroex tiene a ver en el aire y saca un mordisco del bucle de fuego oscilante! ¡Radical Racer celebra la victoria! ¡Radical Racer pasa la siguiente ronda! ¡Cabum! ¡Pure Muscle! ¡Versus... ¡Ball Shaker! ¡En sus barcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Malo! ¡Y por malo me refiero a increíble! ¡Veamos eso otra vez! ¡Ball Shaker toma la ventaja rápidamente manteniendo su cráneo en la pista! ¡Mir Muscle se olvida de estirarse en la parte superior y se queda corto entrando en el gran salto de aire! ¡Ball Shaker toma impulso y vuela perfectamente a través del bucle de fuego demostrando quién es el verdadero músculo por aquí! ¡Ball Shaker gana! ¡Ball Shaker gana! ¡Vuela y gana! ¡A las semifinales! Tal en tanto para la próxima carrera y haciendo que la multitud haga ruido es... ¡Race Ace! ¡Race Ace! ¡Race Ace! No hay nada como una multitud ruidosa y emocionada para que la adrenalina bombee. ¡Woohoo! Veamos si Ray 6 puede llevar esa energía a la siguiente etapa. ¡Race Ace vs. Tiger Shark! ¡El ganador pasará a la final! ¡Qué carrera! Estos Monster Rocks están llanta a llanta al momento de la salida. Tiger Shark atrapa la llanta de Ray 6 a la cima. Es un impulso directo hacia el gran salto aéreo. Ray 6 hace lo que mejor sabe hacer y salta con fuerza. Vuela más allá del bucle de fuego y cruza la línea de meta. ¡Tan suave! ¡Tan increíble! ¡Tiger Shark vaya al saltar y se estrella contra las montañas! ¡Bye, bye, tiburón! Ray 6 pasa a la gran final. ¡Por eso me llaman Ráfaga! ¡Woohoo! Estamos con Boneshaker, el chico valo rebelde, preparándonos para la próxima carrera semifinal. Esta pista seguro está caliente, pero estoy a punto de subir el calor. ¡Vamos! Radical Racer vs. Boneshaker. ¡Sujétense a sus llantas! ¡Este es un duelo de gigantes! ¡Vieron eso! Es un viaje lleno de baches mientras estos Monster Trucks rebotan sobre las colinas. Boneshaker truena su camino a una delantera inicial. Y Boneshaker llega al gran salto de aire primero. Él bombea a través del bucle de fuego. ¡No! Radical Racer se desgarra en llamas y se derrumba. Boneshaker cruza la línea de meta primero y se aloca en el campeonato. ¡Estas calaveras y llamas son el nombre del juego! ¡En vivo desde la arena del volcán! ¡Nuestros finalistas se están calentando para la gran final! ¡El temerario favorito se enfrenta al chico malo favorito! ¡¿Quién puede soportar el calor?! ¡Soy una ráfaga demasiado caliente! ¡Estoy listo para un buen momento en llamas! ¡Llegó el momento! Boneshaker y Boneshaker se enfrentan para ganar la Copa Titán. ¡Vamos, Monster Trucks! ¡Tomemos un poco de aire! Boneshaker truena y se agrieta en la delantera rápidamente. Boneshaker intenta recuperarse, pero pierde su dirección ante el gran salto al aire. Boneshaker toma impulso para saltar. ¡Se la vea a través del bucle de fuego oscilante! ¡Y gira hacia el campeonato con un aterrizaje en cuatro ruedas! ¡Este cementerio está aquí a orden! ¡Esta calavera está en llamas! ¡Ahí lo tienen, amigos! Boneshaker define su camino a la victoria y se lleva a casa a la codiciada Copa Titán. ¡Nos vemos la próxima en el Torneo de Titanes! ¡Nos vemos la próxima en el Torneo de Titanes!